¿Qué están viendo? Son una manada de malditos idiotas ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar Necesitan personas como yo Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos Y decir, ese es el malo Díganle buenas noches al malo Yo no ocupo charola Si lo que soy es lo que ves Veintes tiempos gachos, pase hambre, no le acuerdan como es Fuera un poquito, yo sé bien qué rollo Así es la gente, si estás en el hoyo Ya ando alivianado y no pregunten cómo Pasecito me quita el estrés Soy el brody a la orden Pa' qué presentarme si monsoy aquel chavalo Que salió a buscarle y dime qué tiene de raro Ando generando y al chilazo no me calmo Al tiro pon de verga cuando se me meta el diablo Si traigo mi cuenta enfajado no crean pendejos que sea pa' jugar Respeto, respeto, aunque ya tenga feria yo no dejo de trabajar Si siguen los pasos, le piso, los dejo, mis carros con velocidad Son varios carritos bien verga, no lo digo pa' charolear La vida me trato culero, culero, faltaba comida y dinero Ya no pongo peros, difundo albergazo, tal vez si mañana me muero Saludos a mis homies de parte del brody con madre ser mal lavadero Con una sutra me quito la sed y bata el cabrón que me baje mi pedo Y sus velitas nunca les van a faltar Unos rezos pa' mi flaca que me protege del mal A mi mal verde el que cura la enfermedad Satanás es buen amigo, aquí va conmigo Andando en pachuca la sumo en la probi Andar con mi puente, tronarlo es mi hobby No son de juguete si no es una movie Tatuajes, creyente, ya saben el hobby También no voy a morir, digo que al cabo mi mundo aquí tú te me quedas A mi desconfiado me entierran, esconden las manos y tiran la piedra La lengua es como un cuchillo Que perfora sin sagrado Ay dígame exagerado Hasta mi sangre traiciona Por eso cuadro chico borre a varios de mi lista Los que me seguían los paso yo ya los perdí de vista Saludo al flaco gama que radica en éctar lima También parejo lo que siempre tira un es Que siempre tira un es Me gusta el billete generarlo por montón No miento que aquellos tiempos me negaron un favor Luego dicen que el dinero me cambió Cómo no, les recuerdo por si se les olvidó Le mando un beso y un abrazo a mi mujer Pa' qué andarlo divulgando si usted sabe bien quién es Todo sordeado que la gente Todo opina, todo arruina A nada saben de mi vida Yo no me fío, siempre desconfío A veces me río, más no digo pío Si es que llevo a piedras el río Te sigo las patas al lío Toca la familia, me aferro Le soltamos el perro Se me prende la mente del hombre Me pisa la cola y aporto Te mando un puñar Hola, si lo que soy es lo que ves Pinches tiempos gachos, pase hambre y no la cuentan como es Fue un poquito y yo sé bien qué rollo Así es la gente si estás en el hoyo Ya ando alivianado y no pregunten cómo Pasecito me quita el estrés Soy el Roddy a la orden Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.